Yo soy Juan Iván Chávez y les voy a cantar esta bonita canción, Tu Cárcel. ¿Cómo está la gente bonita de Huachochis? Un saludo a todos los que nos ven por Facebook Live. ¿Cómo está la gente bonita de Huachochis? Y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. De ti olvidando, de esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. ¡Échale Huachochis! Te vas, amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar, y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vente olvidando, de esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás, pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vente olvidando, de esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. ¡Gracias! ¡Gracias!